este este hola laura está deshidratada ya a mareadista porque no ha comido fuerza sí sí como estaba malita salud va por eso que ya está de toque ya después puede hasta morir uno ya que pasa que hay cosas que nos dice por ejemplo dijera la brava o sea son expresiones que uno usa que dice por ejemplo nano que dice ya cuando vaya a eeuu ya puedo morir en paz dice uno o cuando cuando ya pueda viajar en un avión por ejemplo ya puedo morir en paz como que dice eso es lo que lo que lo que más deseo entonces la la hora pues ya que ya llegó su 15 ya se le celebraron ya se acabó mucho gusto la hora hola llorando porque y está llorando ay qué lindo qué lindo ay las mejores amigas están diciendo cositas bonitas o no están diciendo cositas bonitas o no decirle cositas bonitas melisa es la llora que no ha llorado esta bicha todo el día hoy día puede llorar dígale las palabras que le hagan llorar a la nadie le hizo llorar ya sé cómo la puedes hacer llorar y sí le vas a ver que va a llorar marica te quiero mucho entonces hay tiempo pero están recogiendo las cosas es decir la hora de cambiar aquí también los dos no lo hubiera encendido que esté que esté yo lo voy a haber tenido todo el día ellos que lo vayan a encender y aquí se pueden cambiar es que si yo eso decía pues para que ya saliera no le va a tocar cambiarse a usted le importa cambiarse dos veces que prefiere usted vaya dígame esto la verdad que prefiere el pastel ahorita o el baile ahorita porque el pastel lo podemos hacer casi de último así se puede llevar el mejor entonces después sería si nos quedan las tortas ah por cierto ahorita venga por favor ahorita ya sabe que le mandó a regalar este pastel bonito verdad se quedó trabajada que haya contó y contó y pues sí ya venía mire la ahorita este pastel se lo manda a regalar nada más y nada menos que en la gitana mire qué lindo qué bonito qué hermoso qué maravilloso pastel muy bien decorado gracias a saborear te bakery en el fans lo pueden buscar en facebook y creo que también en instagram como saborear te muy bonitos pasteles mire con esa coronita eso se come usted no va no sé no verdad si yo creo que no no yo creo que no el de plástico esto se come y esto se come la verdad que no sé pero eso se le quita y de cómo es pero no no se come no ah yo pensé que eran decoraciones decoraciones ya quería empezar a comer yo vaya entonces agitan a laurita que le diría por este bonito presente que le mandó a regalar muchísimas gracias a todos armando tiene la vista de la persona y que me lo hacía venir a todos los suscriptores que me ayudaron en verdad nunca aquí ahorita en teléfono tener esta fiesta nunca se imaginaba la verdad que un mes antes a usted le ocurrió decir si quiero fiesta y mire aquí estamos de más y también muchísimas gracias a quien a quien a las chicas 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 sí sinceramente nos esforzamos se merecen algo no díganle gracias por lo que le pongo muchísimo no ya estoy justo le ganó como la gente como la gente como la gente como la gente que nos dijo que no iba a evitar la gente no a un rancho dijo que iba a... a ella le ensalzaron que ella iba a comer ah sí 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 y y a todos los suscriptores de los parques por si no no por ello no se le ha organizado todo el café ok ok por nada la hora ah ah ya le iba a dar una ganja acabada gracias a usted a yansi también a ver esa llamada gracias no salud le está diciendo gracias por todo bueno pronto ahí fue pronto sí también te pagamos nosotros no gracias ah y también gracias a los que que vinieron o sea que a los a los los victorios ah ya le va a dar las gracias a usted con micrófono mejor porque no ha hablado yo creo que sí para que no se esté cambiando eh espéreme todavía no un ratito nosotros lo vamos a agradecer miren así está la cosa miren en superchance se reunieron 55 y 285 si no me equivoco sí luego eh eh chito ah chito mandó 5 rojitos también para sus 15 la colochita mandó 2 rojitos para su cumpleaños dos veces tenía a chito qué oso qué emoción qué emoción era este gitana que mandó para el pastelito miren muchas gracias gitana miren qué bonito qué lindo qué hermoso igual que yo luego tenemos a Osvaldo con 70 Melvin López con 3 rojitos Melvin López wow muchísimas gracias eh Moisés Bello con un rojito Jonathan Acevedo ah el mero mero de chuga el mero mero de chuga el que chuga de acevedo que mandó también dos rojitos Juan Contreras con medio de rojito Santos Paxtor que yo creo que es el chile mexicano si no me equivoco eh lo manda Santos Paxtor pero creo que es el chile mexicano ah Jeremías Paxtor ok entonces él se llama Santos Paxtor mandó cuatro rojitos Orlando González que si no me equivoco es el tata de la de la Elisa o no es él sí él mandó un rojito Mauricio Carcache que mandó un rojito Paola la paloma la paola la paloma ella es Paola la paloma vaya ella mandó medio medio rojito y luego con Dina Vlogs ah el camarada que habla con Chuy y toda la cosa y con Don Pei mandó dos rojitos y medio ah ok este Leo Coca con la garza mandó dos rojitos también me imagino con la garza ah y el que dijo Pollo José Cardona y Linda que mandó tres rojitos y Roberto Ramírez que mandó un rojito me imagino que con Don Pei yo no lo he retirado porque yo no tenía chance ok 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 bueno entonces en todo esto hay que ver donde está y toda la cosa y Solestra era todo era todo te la pusieron si iba sin casco sin nada papá y aún estaban aquí por la cancha pero no somos ya ahí no en otro lado bajólo a eso bien niña ay bolito por eso están los cascos papá pues sí entonces de verdad muchas gracias a toda esa persona que mencionamos muchísimas gracias también está Iván que también para la decoración nomás de que como no nos ha dado precio todavía hoy todavía no nos ha dado precio la 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 de saborearte no nos ha dado precio todavía de cuánto vale esto pero está carísimo imagino no sé cuánto la verdad que ella dice no 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 creo que ya se fue pero pero o sea carísimo porque está bonito verdad o sea vinieron como cuatro personas están trabajando hasta como las cuatro o cinco de la mañana ayer vinieron la tarde y se fueron hasta como las cuatro o cinco de la mañana bueno por ahí pero no nos ha dado precio todavía tienen que dar los precios porque si no que si bueno cuando yo le comenté su bamba porque él me dijo que quería ayudar en algo yo le dije que ya ya casi iba a ganar los precios y la verdad que yo ni me acuerdo para las 15 de la Nayel no me acuerdo ni cuánto salió la verdad así que no le podría decir un estimado no sé tendría que decirnos a ella cuánto cuánto es pero no solo me decía estoy a tiempo de arrepentirme igual eso eso es lo de menos nosotros pagamos todo lo que sea necesario para que esta bichita pase el mejor día de su vida al menos por ahorita a pesar de todas las dificultades que se tuvieron esta mujer se enfermó se volvieron 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 pero miren aquí estamos gracias a dios nos regaló vida y nos permitió estar este día en esta bonita fiesta de cumpleaños tres veces tres veces se nota que están aprendiendo pero ella no importa aquí por allá como dice ya estuvo mis 15 años y si ya puedo vaya entonces chicas y chicos no sé si ustedes compraron pastel digo platito para pastel si compraron vaya entonces chicos y chicas del Salvador 4K ya están limpias las mesas si ya están limpias las mesas vaya entonces acérquese por favor el que quiera por acá le vamos a cantar las mañanitas a Laura lo vamos a hacer ya porque ella tiene que cambiarse porque tiene un baile sorpresa para todo lo asistente así que el que quiera venir por acá y cantarle las mañanitas junto con nosotros a Laurita véngase por acá por favor vamos a partir el pastel también gracias a la gitana que le mandó a regalar este bolito bonito muy bonito pastel así que si quieren una rebanada de pastel acérquense por acá no sé quién va a ayudar a partirlo si ya tienen las cosas para partirlo por aquí compraron una cosita para partir pastel o no hueva plaga es que a ver nana perdido todo no 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 hombres y medios hombres mujeres ay Dios perdidos andan con paul perdidos andan con ay Dios mío ya estaba cabal ya estaba con paul ay Dios mío mire enano mire enano comiendo anda apenas hola hombres donde están los hombres pero no veo los hombres falta pey todos los demás aquí estoy de chugas yo hombre sí hombre sí 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 es el plantel no no falta pey el sapo aquí está este de chugas de chugas apolo pey qué pasa que las otras dos veces ya están con ah está recogiendo todavía ok ok la marceli la hueva aquí y quién le dijo yo no dije hija yo no dije va entonces ahí viene julio ah julio que andaba perdido decepcionado porque le pidió hacer una multa ahorita de 57 14 aplausos para julio porque va a perder la licencia de voto seguramente primera por ser la pareja por ser la pareja le va a ayudar a pagar ajá 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 ¿de cuánto le cayó? ¿de cuánto le cayó? de 97 dijo que era ajá y no andaba de 60 tampoco ay no y no hay ni casco y entonces te pusieron dos solo una tres ¿cuál es? mandala la bolada no andara casco ¿y cuál otra? y por y por andar queriendo comprarlo con 20 dólares ajá 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 ajá